Una nueva caravana de cientos de migrantes cubanos, centroamericanos y venezolanos partió este viernes 31 de mayo de la frontera sur de nuestro país para presionar en vísperas de elecciones, ya que como sabemos este 2 de junio se elegirá a quien estará enfrente de nuestro país por los próximos 6 años. Los migrantes salieron de Tapachula para avanzar de forma apresurada por la carretera federal 200, antes de los comicios. Esta caravana va sin activistas o guías acompañantes, a diferencia de otras caravanas. Se tomó la decisión de salir por muchos motivos, porque los permisos se están retrasando y la verdad ya hay muchas personas en el mismo sitio y no es conveniente. Tomamos la decisión de salir porque es la única esperanza que tenemos, manifestó un migrante hondureño. Los extranjeros expresaron su preocupación por las posibles detenciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración de policías estatales, aunque afirmaron que van de manera pacífica y ordenada. Algunos de los migrantes dijeron que estuvieron más de un año en Tapachula para gestionar su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, pero que las autoridades en México no les hacen caso. Denunció que las autoridades perdieron sus documentos, solo le notificaron de la ausencia de sus papeles con un correo electrónico. Expresaron que están completamente cansados de que las autoridades en México no les hagan caso y de estar varados en el sur del país. Las autoridades mexicanas intensifican sus operativos de seguridad en las carreteras y en la frontera sur ante las elecciones del próximo domingo, que serán las más grandes de la historia del país porque más de 98 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia y el Congreso. El gobierno mexicano elevó casi 200% anual su detención de migrantes irregulares en el primer trimestre del 2024, cuando interceptó a más de 360.000 personas migrantes. En la campaña, los candidatos presidenciales Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de doblarse ante las peticiones migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue primero en presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cerrar la frontera. Mientras tanto, la candidata Claudia Sheinbaum prometió continuidad en la política migratoria, aunque reconoció que el Instituto Nacional de Migración y la Comar deben reforzarse y ofreció un proyecto de industrialización en la frontera sur de México que incluya oportunidades de empleo para convertir a Tapachula en la capital centroamericana. Así es amigos suscriptores, la candidata de Morena busca que el sur del país, específicamente Tapachula Chiapas, sea la cuna de la migración, buscar la creación de empleos para que más migrantes puedan llegar a nuestro país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema, las elecciones están ya a la vuelta de la esquina y qué piensas que harán los candidatos en torno al tema migratorio. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!